Por un lado creo que en el espacio tenemos que hablarlo adentro, las disconformidades. Como bien dijiste, es un espacio por lo cual no vamos a pensar de la misma manera. Venimos de partidos diferentes y es lógico que existan diferencias, pero eso no significa que haya problemas. Yo lamento de que algunos dirigentes tomen algún tipo de posición partidaria para ganar algún espacio más de poder, mostrando unas diferencias en Cambiemos, cuando en realidad los trapitos se lavan adentro, las diferencias se tratan adentro y hay que entender que también vamos a tener diferencias y vamos a seguir teniendo diferencias. Lo importante es mantener ciertos valores, es mantener el gobierno, porque además todos estamos gobernando, no solo gobiernan partidos a nivel nacional y provincial, sino que somos muchos también los que gobernamos a nivel local y necesitamos también que estén fortalecidos nuestros gobiernos. Así que a veces las diferencias en los medios me parece que son exageradas para conseguir simplemente un poquito más de estrellato.